Nota de pesar para el deporte nacional. La ecuatoriana Rosa Canales, de 46 años, ex-árbitra del fútbol ecuatoriano, falleció luego de luchar ante una enfermedad terminal. En su momento llegó a ser árbitra FIFA y ex-miembro de la CNA. Sin duda, una histórica del arbitraje ecuatoriano. Paz en su tumba. La Federación Ecuatoriana de Fútbol proveerá fondos a los clubes de la Serie A y B a través de la Liga Pro para la realización de pruebas PCR COVID-19. Esto como parte de una de las medidas sanitarias contempladas en el marco normativo para el regreso a los entrenamientos y competiciones de fútbol ecuatoriano. Este aporte constituye el inicio del plan del retorno al fútbol, delineado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el cual continuará con asignación y distribución de recursos para el desarrollo del fútbol de la segunda categoría y la Superliga Femenina. Nueva página en el caso Chilacheme. Comebol abre expediente en la unidad disciplinaria sobre el caso después del reclamo por parte de estudiantes de La Plata. El tema está en descubrir si Liga de Quito habría jugado la final de la Recopa Sudamericana 2010 frente a estudiantes con Ángel Cheme inscrito bajo el nombre de Gonzalo Chila. La Comebol investigará el caso y de ser comprobada esta teoría, el club Albo podría ser sancionado por inclusión indebida. Próximo a cumplir su sanción de cuatro años, José Angulo está listo para regresar a las canchas. Ante esto, salta la pregunta de cuál será el siguiente equipo del exindependiente del Valle. En charlas con Radio Caravana, el agente del jugador señaló que Xolos de Tijuana tiene la prioridad, esto debido a que le abrieron las puertas para su recuperación. De igual forma confirmó que hay interés de parte del club mexicano para firmarlo definitivamente, tras verlo en el día a día. Sobre los intereses de los clubes ecuatorianos, Chamorro señaló que no ha habido oferta formal de Liga de Quito y que solo ha habido conversaciones con gente de Barcelona Sporting Club. Juan Barriga, doctor de Liga Deportiva Universitaria de Quito, en conversaciones para Área Deportiva FM, confirmó un caso positivo por COVID-19 en el plantel. Hasta ayer solo tuvimos un resultado positivo que no es parte del cuerpo técnico ni jugadores. En Liga, toda la vida se han respetado las decisiones médicas, hay que tomar este caso con seriedad, sentenció el médico Albo. Lo que empezó como un rumor, en las últimas horas ya viene tomando forma y el defensa de Liga de Quito, Franklin Guerra, estaría en la mira de rayados de Monterrey. Medios mexicanos aseguran que Monterrey ofrece 724.000 dólares por el pase del futbolista que viene siendo figura en la Liga Pro. Comebol confirma a Guayaquil como ciudad postulante para albergar una final de Copa Libertadores. Así lo expuso el periodista Andrés Huchmer, quien publicó un tuit que decía, La Comebol confirmó hoy a FEP Ecuador haber recibido el documento oficial de Guayaquil con la postulación como una sede de la final única de la Copa Libertadores para los años 2021, 2022, 2023. Estamos muy contentos y optimistas con esta posibilidad para nuestra ciudad. Hace pocos días se pudo conocer que Juan Cazares fue el único futbolista del Atlético Mineiro que dio positivo a las pruebas de COVID-19. El ecuatoriano fue mandado a confinamiento y está envuelto en una polémica. Cazares realizó una fiesta en su condominio y este martes la prensa brasileña asegura que las autoridades lo multaron con 25.000 dólares. El Chelsea se une a la protesta en contra del racismo. Los jugadores en el entrenamiento se arrodillaron en señal de protesta por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Paulo Dybala ha dejado claro que no quiere saber nada del Paris Saint-Germain y que su intención es seguir en la Juventus. El club parisino preguntó sin concretar oferta y la respuesta del delantero argentino fue clara. Según apunta Tutosport, la Juve trabaja para renovarlo y convertirlo en un símbolo del club. La Premier League es otra de las ligas que prepara su regreso. La tabla quedó con el Liverpool en lo más alto y con 25 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Manchester City. Klopp asegura que extraña el fútbol y que están listos para regresar. Además habló sobre la ventaja que tiene el Liverpool. Está genial pensar en ello, pero aún no somos campeones y lo sabemos. Sabemos que estamos cerca, pero estar cerca no es estar ahí. Hay 27 puntos por jugarse e intentaremos llevárnoslos todos, mencionó el alemán. La bombonera fue elegida como la cancha más pasional del mundo según un listado elaborado por la revista Friends Football. El calor de los hinchas de boca y la particular arquitectura del estadio forman un combo que se hace sentir para la mayoría de los rivales. El calor de los hinchas de toca.